¡Bienvenidos queridos amigos! Comienza ya la alta montaña. Estos son los resultados que obtuvimos en la última crono por equipos. Conseguimos que Contador y Kroosiger entraran, pero se nos rompió el equipo a partir de Rodgers. Es que es muy 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 difícil esta etapa para hacerla bien. Haz lo que te dé la gana. Estamos en modo campeón. Prueba tú a ver si a la primera te sale y cuéntame por favor, dame consejos. Si has jugado en modo campeón y has jugado este juego me encantará escuchar consejos sobre este modo de juego. Porque yo voy a seguir jugando tours y me interesa mucho saber de alguien que lo haya probado. No es lo mismo ver jugar que jugar y ayudar a otros a que jueguen mejor. Así que vamos con la siguiente etapa. Ahí está. Primer puerto de categoría especial. Hemos tenido un día de descanso. No sé cómo vamos a estar de energías. Me gustaría ver que con el descanso hacemos tabla rasa y todos están a tope. Como pasa en las dificultades inferiores de este juego. Nosotros estamos en la máxima. Pero es todo un enigma porque es la primera vez que llego hasta aquí y veo a ver cómo funciona este modo campeón. Sin duda los grandes tratarán de abrir brecha en la abstención final. Mientras que por su parte los posibles escapados harán lo que esté en su mano para llegar en solitario. No nos preocupan los posibles escapados. Nos preocupa lo que hagamos con contador. Gracias por ver el video. Bueno, pues maravillosamente bien. Llevaba haciéndome esta pregunta todo este tiempo que he estado jugando hasta que hemos llegado hasta esta etapa, el día de descanso. Pero cuenta. Los tengo a todos enteros. Eso imagino. Menos mal, amigos, porque en el tour rápido, esta no la jugué, esta etapa. Llegué a hacer una etapa de montaña. La plaza de Bel, creo. Llegaban ya muertos. Así que, bueno, debe ser, parece ser que el modo campeón y el tour completo son obligatorios. Es obligatorio hacer el tour completo, yo creo, con el modo campeón. Veremos. Yo probaré, pero me da la sensación de que va a ser muy difícil hacer algo en modo campeón en un tour rápido. Por lo menos aquí, la primera oportunidad de montaña, tengo el equipo completo, entero. Tengo equipo todavía. Van a sufrir, porque no son corredores muy potentes. No están muy fuertes, pero por lo menos llegan aquí a tope de energías. El estado de contador aquí es bastante regular. Ni fu ni fa. Kroesiger va a estar fuerte. O sea, es un buen día para él. Y los demás. Kiserlowski está ilusionado. Basso también. Sagan está ni fu ni fa. Por lo menos no tengo a ninguno mirando hacia abajo. Vamos a comenzar. Richard Groy ganará o no ganará con contador. No sé, no creo, no lo sé. Vamos a ver. Tenemos que ganar. Bueno, pues como tenemos a Kroesiger bien, vamos a darle la orden de que esté atento a las escapadas. Aunque sería una locura que atacase ya. Pero quiero saber cómo reacciona. Queda muchísimo hasta que llegue la montaña, pero... Si hubiese una escapada que prosperase, nos interesaría tener un hombre delante. En la vida real. Aquí, pues bueno, sí, funciona, ¿eh? Sí que funcionan las estrategias. Moviliza equipos. No les gusta que tengas a un corredor por delante. A los jefes de filas no les gusta que sus rivales coloquen a un corredor por delante. Aunque Nibali no necesita esas tontas. Fijaros cómo arranca aquí la gente. Vamos despacito al mínimo. Aquí no salta nadie, no se mueve nadie. El sprint está a tomar por saco. ¿Para qué gastar? Ahí ya hay un salto. Y Cruz Seger se ha metido en la escapada. Vamos a ver, mi equipo no estarán tirando, que son capaces. ¿Vale? Un minuto por el breakaway. Es looking good. ¡Vale! ¡Vale! ¡Rafal! ¡Vale! 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 Y la escapada que va a funcionar. Y no hay nadie peligroso. Tampoco llevamos el líder. O sea que... Podemos avanzar. Vamos a avanzar. Desde la segunda etapa es la primera vez que veo a todo el equipo en azul. En este modo campeón. Da gusto, da gusto. A ver qué duramos. Vamos a estar pendiente del avituallamiento. Vamos a ver. Muy bien. Están todos ahí enteritos. Vamos a darles de comer, aunque no lo necesitemos. Pero yo no dejo escapar un solo trozo de gel. Sí, con contador vamos a aguantar un poquito. Entero, a tope. Es que no recuerdo haberle visto desde la primera etapa así. De modo que ya sabéis, hay dos tours en este modo campeón. Uno hasta la crono por equipos, con su día de descanso. Y otro a partir de la crono por equipos, que es la alta montaña. A partir de la etapa número 10, creo que es esta ya, ¿no? O la 9. La carrera que va súper tranqui. Los escapados, la escapada que ya ha terminado. Y Crusader que está entero. Controlamos ahí. No hemos gastado nada. No tiene por qué pasar nada malo. Vamos a trabajar con Sagan para que pelee por la... Por el sprint, ¿vale? Que sigue yendo de lunares, último día, evidentemente. Hemos conseguido que aguante medio tour como rey de la montaña. Vámonos, Sagan. En el avituallamiento, como en la vida real. Esto no sé si se llegó a penalizar o no. Pero antiguamente se hacía. Luego después te dan un bocadillo tapadillo. El pelotón viene detrás, ¿eh? No nos conseguimos descolgar. Bueno. No me marca todavía diferencias. Debe ser que no, que penaliza o algo. Fijaros, ¿no? Habiendo saltado en el avituallamiento... Ahora, ahora. A ver. Vamos a ver qué pasa. Sigue sin marcar en ningún sitio que estamos escapados. Lo mismo penaliza o qué? Vamos a recuperar. Que ya Sagan nos da igual lo que pase con él. Después de esta aventurilla. Ciertamente saltamos antes del avituallamiento. Estamos separados y no aparecemos en ningún sitio. Vale. Pero somos cabeza de carrera. No, es que hay un grupo uno. Ah, vale, vale. Es que no entiendo lo que nos está marcando aquí. Estamos en el grupo dos. Ok. 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 Me tiene bastante descolocado. La información que tenemos aquí A la izquierda No entiendo muy bien de qué va esto A mí me está marcando que yo estoy en el grupo 2 De modo que la escapada estaba todavía Vamos a ver Cruz Siger Figura en el grupo 1 Efectivamente Ah, o sea que la escapada va Por delante A ver El pelotón está a 1.19 Y yo no sé en dónde estoy Ah, ahí están Bueno, algún punto cogemos Ahí no hay 20 corredores Algún punto o todo Ahí está Cruz Siger Podemos coger el sprint A ver, a ver, a ver Que no tengo más folle Bien No entiendo nada ¿Qué es esto? Aparece Cruz Siger Y yo aparezco en el pelotón ¿En dónde? ¿Cómo que el primero quité? El líder está ahead Con enough points They're riding hard behind This isn't the moment to relax Ok, volvamos con contador Si no hay likes No hay contador Que valga Muy raro Todo lo que ha pasado Muy extraño Vamos a alimentar A los débiles De espíritu No hay contador No hay contador No hay contador ¡Suscríbete al pelotón! Entendido ¡Ada, Fabricio! El jersey yellow No necesito necesitar Atacar Dependiendo de su lead Puede simplemente Atacar Y counter At the very end Of a stake Pautaski ni le conocía no he podido seguir el giro porque me he dedicado al canal más que a otra cosa en mi vida últimamente queda etapa por delante y vamos a avanzar llegamos a pie de puerto y vamos a ver cómo está la situación de carrera tenemos equipo ahí trabajando para nosotros por lo menos plato grande hay que estar atentos 14 kilómetros para meta vamos a mantener este ritmo no hay viento ahora un ritmo ahí chiquitín no se mueve ningún líder pendientes del 5 del 6 estamos en una escapada en el grupo 1 no entiendo nada estamos en el grupo con los favoritos y con nuestro equipo no entiendo lo que pasa aquí en este vámonos vamos a ver vamos a ver cómo reaccionan atrás no entiendo nada pendientes del 9 por ciento vamos a dar otro golpe from parece que se mueve ha saltado a lo mejor demasiado pronto pero vamos a cambiar el ritmo aquí al 7 y vamos a recuperar a ver si conseguimos recuperar todo lo que hemos perdido bajando un poquito 36 segundos todavía mantenemos empezamos a perder 30 está tirando supongo que el equipo de Nibali ahí están detrás 17 queda mucha etapa es muy probable que lo hayamos hecho muy mal pero no lo sé esto hay que probar es la primera vez que hago esta etapa venga un golpecito ahí voy vienen From y Nairo que se descuelgan también Nibali a ver si se nos une From muy bien chaval ya tengo rueda y Nibali está a 20 a 20 segundos necesitamos esto y ahora necesitamos recuperar supuestamente contadores buenos recuperando se nos va a meter Nibali cuidado que nos ataca From y no quiere que vayamos a rueda natural aunque nos lleva bastante ventaja la general no quiere que le cojamos rueda es lo más normal Nibali sigue a 31 segundos a 20 ¿cómo que From no es normal que se descuelgue está un poco loco el juego aquí me ha parecido leer eso muy raro lo que está pasando en esta etapa el grupo de Nibali marcha a 30 segundos de nosotros 20 20 segundos 21 no me importa From ahí delante yo lo que tengo que hacer es recuperar todo lo que pueda 5 kilómetros no conozco el perfil pero supongo parece ser que ahora viene una rampa estamos al 4% vamos a apretar el ritmo un poquito sería maravilloso coger la rueda de From vamos a cogerla con el plato pequeño desgaste es menor se resiste y de energías vamos así así pero a rueda de From 49 segundos 50 ya de Pinot Rodríguez Nibali Valverde se descuelga un minuto tres Pioj y Golan el líder no tenemos ni idea 2 kilómetros para meta tenemos que aguardar aguantar lo que tengamos 51 segundos 50 están apretando por detrás tenemos que hacer esta etapa pero con lo que nos queda de energía soltarnos ahora es una locura y atentos aquí vamos a atacar vamos a ver cómo va From a ver si podemos hacernos con este esta etapa estos últimos 500 metros son vitales From nos coge rueda nos podemos desfondar enseguida sin sin darnos cuenta vamos a por la etapa venga es nuestra primera etapa que ganamos wow en modo campeón wow lo hemos conseguido amigos esto no nos da el liderazgo porque estamos super atrás con contador pero mira la primera vez que llegamos aquí hemos logrado vencer y presumiblemente hemos obtenido el maillot de la montaña etapa para Alberto contador por fin hemos hecho algo que valga la pena en lo que va de tour de tour completo en este nivel de máxima dificultad deberíamos coger el maillot de lunares efectivamente el que más me mola bien lo hicimos bien nos hubiera costado muchísimo más hacerlo así de bien si Alberto hubiera estado no hubiera estado hemos ganado plata si Alberto no hubiera estado en a cuatro minutos del líder o a más ¿no? en fin emocionante divertida por fin me llevo una alegría y nada vamos a ver vamos a guardar partida lo primero que este sistema es horrible solo puedes guardar partida una vez una vez que cargues una partida guardada ya la pierdes la que guardaste vamos a ver contador a ver tenemos una bonificación de 10 segundos ah mira que bien ah pues mira que alegría le hemos metido entonces 67 segundos a Nibali 61 a a Rodríguez un minuto 28 a Valverde Nairo Quintana un minuto 59 bueno bueno mira que quieres que te diga estoy contento porque no lo voy a estar en la montaña 25 puntos y detrás Front con 20 por venir detrás de nosotros Rodríguez 14 Nibali 12 Valverde 8 puntos y en la regularidad tenemos a Sagan de verde no me digas que alegría no no tenemos a Sagan de verde Sagan ha sido el que más puntos ha obtenido en esta etapa vamos a ver la general se queda de líder Nibali ante el hundimiento de Kowotaski y nosotros nos quedamos a 3 minutos 22 de de contador ahora sí que estamos en carrera de nuevo 3 minutos 22 se puede se puede hacer en la primera etapa en el primer gran duelo de montaña de este tour completo modo campeón que estamos jugando juntos vosotros y un servidor Richard Loi nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el siguiente